Las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública reportaron que durante este jueves realizaron un control de carretera, en el cual consiguieron la detención de una pareja que trasegaba más de 43 mil dólares en efectivo. Fue en las cercanías a una subasta ganadera en Chacarita de Piedras Blancas, en Osa, en Punta Arenas, en la zona sur del país, que los oficiales de la Policía de Fronteras efectuaban un control de carreteras. Ahí interceptaron un vehículo donde viajaba la pareja. La Policía de Fronteras detectó que en el carro viajaban un hombre y una mujer que, en apariencia, trasegaban dinero en efectivo, razón por la cual fueron aprendidos, pues les detectaron que llevaban una considerable suma. A los sospechosos los identificaron como de apellidos Martínez Madrigal, el hombre de 41 años de edad, quien cuenta con antecedentes por violación en dos ocasiones, así como Rodríguez Artavia, la mujer, esta de 29 años, la cual carecía de antecedentes. Los efectivos de la Policía de Fronteras acudieron a los agentes de la Policía de Control de Drogas, quienes llegaron al sitio a colaborar e indicaron que el dinero decomisado sumó 43.587 dólares y 66.000 colones en efectivo. Además, confiscaron el vehículo.